Tarsil Studios no se ha involucrado para nada en el desarrollo de Little Nightmares 3. Los creadores revelan secretos en una entrevista. Un diorama exclusivo ya está a la venta. También salió un podcast de Little Nightmares. ¿Será canon? Bueno, agárrate fuerte, porque todo esto, además de las teorías que lo conectan todo, te lo cuento en este tremendo video. Pues sin duda, ahora que ya estoy más relajado, pude ver a profundidad y con otros ojos la propuesta que nos tiene Little Nightmares 3. Y puedo decirles que lo estaba juzgando antes de tiempo. Estaba como el abuelo de Rocco. Pero en estos momentos, el hype me consume. Y eso significa que te daré las mejores teorías, los mejores videos de esta joya. Así que sin más, prepárate ese café y enciende una vela para los nomitos, porque yo soy Alex Player One y ya comenzamos. Arrancamos con una breve pero muy interesante entrevista. En ella hablaron dos personas bastante importantes para la franquicia. Coralie Fenilo, productora de Bandai Namco Europa, quien fue productora asociada en Little Nightmares 2 y ahora está de vuelta. Y Wine G, director de juego de Supermassive Games, la nueva desarrolladora a cargo. En la primera pregunta se plantea, ¿Por qué eligieron en primer lugar a Supermassive Games como la nueva desarrolladora? A lo que responden que debido a que ellos fueron responsables de crear la Enhanced Edition de Little Nightmares 2, o sea la versión más pulida para las nuevas consolas, pues Bandai dijo, mira nada más, hacen un excelente trabajo y además entienden muy bien el horror. Esto debido a los títulos en los que han estado trabajando, entonces no lo pensaron ni dos veces para asociarse con ellos. Y eso sí, no se menciona para nada que Tarsier haya estado involucrada en el desarrollo, al menos por ahora. Ellos solo mencionan que Tarsier se fue a trabajar en nuevos proyectos y que Bandai, pues con los derechos de la propiedad intelectual, decidieron seguir por su lado con la saga Little Nightmares. De hecho, platiqué hace poco con Tobias Lilja, compositor y diseñador de audio de las dos entregas anteriores, y me comenta que aunque hizo el tema del tráiler de lanzamiento, que por cierto es una joya, además del título del podcast, él no trabajará de la misma manera en Little Nightmares 3 como si lo hizo en el 1 y en el 2, lo que probablemente significa que va a trabajar junto a compositores de Supermassive o que simplemente pues va a supervisar el proyecto en el apartado de audio. Otro rostro conocido que vuelve es Lucas Russell, quien ha estado al tanto de Little Nightmares como productor ejecutivo de Bandai Namco. Esto nos puede dejar un poquito más tranquilos debido a que trabajaron muy de cerca con Tarsier y se ve que le tienen bastante amor a la saga, y ahora con una desarrolladora con experiencia en el horror, seguro que nos dan algo nuevo y fresco. La siguiente pregunta fue, ¿habrá cooperativo local? A lo que ellos responden que la idea es que te sientas totalmente inmersivo en los escenarios, por lo que optaron por un cooperativo en línea para que cada quien juegue por su lado, y así se mantenga esa vibra al jugar. Cuéntame en los comentarios tú qué piensas de esta idea y si te agrada que sea en línea o prefieres local. Por cierto, vayan preparándose desde ahora, porque cuando salga el juego lanzaré una convocatoria para que uno de ustedes, fieles seguidores del canal, pueda jugar conmigo en cooperativo en directo maldita sea. Así es, tú y yo jugando y platicando en pleno chat, ¿qué más quieres? La siguiente pregunta dicta, ¿todo está conectado? A lo que ellos responden que quieren contar su propia historia. Y claro, si tienes el poder de dejar tu huella en una saga tan querida, pues, ¿cómo no hacerlo? Aún así, dicen que dejaron secretos y conexiones regadas por ahí, pues para que se sepa que los juegos están conectados, que es el mismo universo. De hecho, ya hicieron la primera conexión llamando a todo este mundo como Nowhere, como la nada, diciendo que todos los mundos que hemos visitado se encuentran ahí mismo, ¿sabes? Y bueno, todo esto es entre bastante bueno pero riesgoso a la vez, pues un aire totalmente fresco con una nueva visión puede darnos un Lidl Lightmers 3 tan diferente que sea muy disfrutable por lo innovador. Pero el riesgo está en que esa innovación haga que se alejen tanto del concepto, pues que la idea se pierda, ¿no? Que se sienta como otro juego. Por ahora yo presiento que será 50 y 50. Puede que los fans más de nicho, pues, se vayan, pero llegue nuevo público. Luego hablan de las nuevas armas, las cuales se combinan de manera especial para los combates. Ellos dan un ejemplo de que si Lowe dispara con su arco a un enemigo para mantenerlo inmóvil, Alon podrá rematarlo con su llave inglesa. Un tremendo trabajo en equipo. Ah, y hablando de ellos, para que no te vayas a confundir, este es Lowe y esta es Alon. Y un dato muy emocionante que confirmaron es que podremos elegir entre alguno de los dos antes de iniciar la partida. ¿Tú a quién eliges? Por último se hizo una pregunta muy interesante y aunque fue evadida por los productores, da para teorizar y fue ¿cuánto va a durar el juego esta vez? ¿Lo mismo lo que nos tienen acostumbrado o mucho más? Como por ahora estamos en fases de pre-alfa, ellos no respondieron nada, pero vamos a analizar la situación. Little Nightmares 1 con todo y DLC se puede completar en unas 4 horas. Los tiempos que voy a mencionar obviamente sin saber qué hacer, claro está. Mientras que Little Nightmares 2 se puede completar en 6 horas. Hay que tomar en cuenta que Little Nightmares comenzó como un juego independiente y el tiempo de juego era corto por lo mismo de los recursos y era más barato, 20 dólares. Pero ahora que está pasando a una desarrolladora AAA con juegos de la talla D de Quarry, puede que Bandai apueste a extender mucho más la vida del juego rondando en unas 9 a 10 horas de juego. Y por supuesto así ya poder venderlo en lo que se vende un juego pues popular que son como 60 dólares, pues además ya tienen el apartado en línea, o sea ya tienen todo para hacerlo más grande. Esto significa que podríamos tener los 5 capítulos como de costumbre, pero con el doble de duración, con sus áreas por explorar para que el escenario sea aún más rico e interesante. En un inicio me preocupé bastante de tener un Little Nightmares más largo, más allá de las 6 horas, ya que en lo personal siento que parte del encanto de esta saga es el ritmo que tiene. Pero bueno, ahora que ya puedes jugar con alguien, supongo que esto será más dinámico, más entretenido. Cuéntame qué piensas al respecto. Bueno, ya que estamos hablando de zonas y áreas del juego, voy a intentar acomodar en qué orden posiblemente estarán y qué enemigos nos podremos encontrar. Algo interesante que no mencioné de la entrevista, es que Coralie afirma que cada zona tendrá su respectivo monstruo, pues como ya veníamos acostumbrados. Así que con eso podemos arrancar. El juego iniciará con una tenue visión de un misterioso espejo cuyo reflejo, cuyo reflejo inquieta bastante al protagonista Lowe, hasta hacerlo despertar. Él ve a su alrededor y está en la ciudad olvidada de Necrópolis, que más que una ciudad, ahora es un desierto. En el camino se encontrará con Alon, quien parece que también despertó en otro punto de este olvidado lugar. Esto podría explicar por qué ambos no solo se cubren el rostro, sino los ojos, pues las tormentas de arena deben ser tan bestiales, que esta es la manera más efectiva de cubrirse y de abrirse camino. Cada paso por este lugar no son más que ecos donde alguna vez hubo vida. La vibra de esta primera zona será muy parecida al inicio de Ciudad Pálida, un lugar muerto y sin sonido. Como paréntesis, alguien decía por ahí que Necrópolis podría ser ciudad pálida pero pues seca después de un tiempo, y yo creo que no, pues la arquitectura de Necrópolis luce mucho más antigua. Se ve que realmente esta ciudad fue olvidada hace mucho tiempo. Dejando eso de lado, algo interesante a destacar es que aquí aparecen los primeros adultos disecados por el gran ojo, cuando en las fauces solo se vía esto con los niños. El primer jefe a enfrentar es el gran Monster Baby, quien carga con un ojo que consume toda tu vitalidad si tienes el infortunio de estar bajo su manto de luz. Se sabe que este bebé es niña y además su apariencia de muñeca de porcelana recuerda bastante a los bullies. Este tipo de artefacto ya fue visto en las fauces y mi hipótesis por ahora es que este bebé representa toda aquella inocencia perdida de los niños olvidados en las pesadillas. Todo ese sufrimiento y calamidad acumulados en una criatura gigante que solo busca que jueguen con ella, pero sus movimientos torpes y su ojo amenazante hace que todos le huyan. El segundo capítulo será una fábrica muy muy parecida a las fauces. Y aunque muchos dicen, oye esas son las fauces, míralo bien, pues habrá que esperar, yo no te lo puedo confirmar. Ahí posiblemente llegaremos bajando en las alcantarillas después de escapar del bebé gigante. Esa zona será interesantísima, pues vemos que los gnomitos vuelven maldita sea, además de otras criaturas. Esta fábrica parece ser que crea los juguetes para los niños de las fauces, pues vemos barriles con tinta roja, así como toneladas de paletas amontonadas. El jefe de esta zona, muy probablemente, será la criatura de múltiples manos. Imagina el terror que sembrará esta criatura que tiene la oportunidad de agarrarte más de una vez, ¿sabes? O sea, no sé, se me imagina en una batalla bien intensa. Al encontrar una salida a las alcantarillas y subir a tierra firme, llegaríamos a la feria aterradora. Aunque puede que estas zonas estén invertidas, puede que esta sea primero y luego sea esta. Ya veremos. Acá vuelven unos viejos conocidos que siguen comiendo y ensuciando a más no poder. Se desconoce por completo el jefe de esta zona, pero seguro será muy aterrador y espero que sea el peluquero maldita sea, no pueden desaprovechar esta oportunidad. La cuarta y penúltima zona sería esta, que pinta como un hospital y fábrica a la vez. Igual se desconoce el jefe, pero ya me dan ñañeras, no sé qué pueda pasar ahí, se ve tan distópico, tan raro. Y por último, el capítulo final, sí o sí, será detrás del gran espejo visto en las pesadillas del inicio. Un lugar desconocido y aterrador donde nos toparemos con quien orquesta todo en este juego. Un hombre con lazo y cabeza de humo. El hombre del espejo. Esto lo confirmo porque uno, ya mencioné que este espejo viene de los cómics y la criatura se parece bastante en el póster. Dos, en los artes conceptuales vemos que Thin Man antes tendría humo en lugar de cabeza. Y eso también está en el póster de Little Nightmares 3. Y además, ese mismo señor, cabeza de humo, ya apareció en las fauces. Así que, uff. Ese señor sin cara nos va a dar muchas pesadillas. Tiene sentido que este antagonista no tenga cara debido a que el juego se centrará en los espejos y en los reflejos, ¿sabes? En lo que representa verse al espejo. Y quién sabe, puede que al igual que en los cómics, este ser sea un niño. Y podamos salvarlo o nos enteremos de que era la prota o algo así. Voy a abrir con una teoría interesante de It's Just Yours. Y de ahí ya las conecto con las mías. Él dice que The Lady podría ser buena y se camufla como gobernadora de las fauces, simplemente para poder salvar a los niños. Y que por eso los convierte en nomitos o en almas. Para que no sean víctimas de los atroces adultos. Porque si te pones a pensar, cuando están convertidos en alguna de estas dos formas, son ignorados. No se los comen. Esto conecta directamente con la descripción de que las fauces, o The Moe, es el único lugar con sentido de todo Nowhere. Y esto se pone aún mejor. Porque entonces yo teorizo que Six no se volvió mal al absorber el poder. Al contrario, podría seguir salvando a más niños del mundo. Y si esto lo conectamos con la antigua descripción de Little Nightmares 2 cuando iba a hacer secuela, esto se pone uff. Porque ahí dictaba que Six no podría contener dicho poder. Y si iba a desvanecer de este mundo, siendo su único propósito, guiar a Mono a la torre antes de morir. Imagínate si hubiera pasado, Six lo guía, aquí está la torre, yo me muero, o se convierte a ella en Thinman o algo así. Tremendo. Pero bueno, pero bueno, sigamos. Esto podrían usarlo en Little Nightmares 3. Obviamente acoplándolo a su historia. Los nuevos protas se encuentran a Six como la única niña con experiencia y capacidad para poder hacerle frente a este nuevo mal y sacrificarse en el acto. Esto podría quitarle protagonismo a los Low y a Lon, pero no sé, de que Six sale yo digo que va a salir. O sea, es la marca de Little Nightmares y la dejaron con tremendo poder y van a hablar de espejos. O sea, ya tiene que tener un papel aquí sí o sí. Ahora, vayamos con el tema de los espejos, objetos de suma importancia en toda la trilogía. Nuestro nuevo prota, Low, es capaz de vivir, viajar entre ellos. Lo que nos lleva a tres situaciones probables. Uno, los espejos tienen un periodo de vida al ser usados y se rompen al final como algunas teles de Ciudad Pálida. Lo que daría a entender que los nuevos protas han estado viajando por viejos terrenos conocidos. Y quién sabe, que tal que ellos, dejaron las notas por las fauces que se encuentra Runaway Kid, donde dice, nos volveremos a ver. ¡Ay, ojo ahí, es que esas conexiones! Situación 2. The Lady los rompe, porque una vez que un niño llega a las fauces a través de un espejo, pues no lo va a dejar ir para protegerlo si suponemos que The Lady es buena. O situación número 3. Ella los rompe para evitar que el hombre del espejo la encuentre o encuentre a los niños. Esto está cada vez más interesante, porque pone la vara más alta en cuanto al antagonista de esta entrega. Alguien que está por encima de todo lo antes visto. O sea, tú respetabas a The Lady, a Thinman, pero ahora ves a este señor que casi casi los tiene como títeres y dices, carajo, ¿quién es ese? ¿Quién está ahí atrás? Tengo miedo. O sea, su poder va a ser mayor y su posición de jerarquía va a estar aún más alta. Como paréntesis, no olvides checar mi iceberg, porque ahí revelo todo. La hija de The Lady, los monarcas, pero bueno, chécalo cuando tengas tiempo. Otra teoría dicta, que ya rompe los espejos, debido a que como reside en las terribles fauces sin ser mala, piensa que los niños la ven como los demás. Y eso, sin duda, la atormenta. Por eso cuando Runaway Kid pasa por ahí, dice, no, 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 yo no soy como ellos, te lo juro. Ah, es en puta, ¿sabes? Y hablando de ese tema, de cuando ella se ve con vejez, otra teoría que tengo, y me gusta bastante, es que este hombre del espejo sea una metáfora del tiempo y la apariencia. Una vejez que a todos nos llega y nadie quiere aceptar. Esto daría sentido al miedo de The Lady a su propio reflejo. Antes de pasar al aparretado final, demuestro el nuevo diorama de Monster Baby, que cuesta 120 euros, que son más o menos 2.100 pesos mexicanos. Está pintado a mano y está limitado a 2.000 piezas. Ahora sí, el podcast de Little Nightmares. Van Dye está lanzando sus propios podcasts de cómo una niña toma terapia, y pues escuchamos todo el proceso. Esto estará dividido en 6 episodios, y yo haré un resumen y análisis cuando salgan todos. Los dividiré probablemente en 2 videos, ¿vale? 3 episodios y 3 episodios en otro, porque pues no te puedo contar todo como tal, porque ya es una narración, así que ya no puedo poner mi narración encima de la narración, te lo tengo que resumir. Pero bueno, le vamos a sacar todo el lore, no te preocupes. Pero por ahora te puedo contar que se centra en la terapia de una niña llamada Nadie, quien describe sucesos en sus pesadillas muy parecidas a las del juego, como un sujeto que le cuesta respirar y que huele a podrido, o una mujer parcialmente anciana que arrastra cadenas bajo su falda. El terapeuta comienza a analizar todo su perfil para saber qué es lo que está pasando con ella, lo que va desde parasomnia hasta ansiedad nocturna. La duda más grande es saber si este podcast es canon, y yo te puedo decir con certeza que sí, en efecto lo es, y en efecto es cine. Pues se platica que su terapeuta ha presenciado que otros pacientes que tiene otros niños, tienen las mismas pesadillas, por lo que están teniendo sueños compartidos. Por eso los niños están conociendo los propios sueños, porque algo los hace soñar con las mismas bestias. El terapeuta comienza a apodar a estas criaturas que sus pacientes le cuentan, y analiza que esta criatura se pasea por todas esas mentes. The janitor, the hunter, cualquiera de esas criaturas puede estar en todas las mentes. Imagina que ese podcast narra como todo en realidad es un experimento en la mente de los niños. O más intenso aún, que nos cuenten el origen de las pesadillas. ¿Quién está causando todo esto? O todavía más intenso, que esa niña que cuenta todas sus experiencias, sea Sixx. Bueno, ya me la volé una disculpa, pero mira ese cabello, se parece bastante. Además era interesante, Sixx nunca habla. Ahora imagínate que te digan, la que habló todo este tiempo, era Sixx. ¿Cómo te quedas? ¿Cómo te quedas? Sin duda, eso va a estar muy muy interesante. Ya te lo quiero contar, así que vamos por 10.000 likes para contarte ese lore del podcast. Y gracias por llegar hasta aquí. Yo soy Alex y nos vemos en la próxima. Buenas noches.